Y como suena El parrando Óyelo Anécdotas que pasan Por el José Pasó hace tiempo Lo que le vengo a contar Porque todo lo que hacía Parecía que estaba mal Entonces esto les dije Les agradezco señores toda su preocupación Pero yo solito puedo tomar determinación Y yo comprendo el detalle Y que se fijen en mí Pues soy hombre que su meta siempre llego a conseguir Pero les digo una cosa Una cosa merecida Hay hombres que al pobre José Lo dejen gozar la vida Hay hombres que al pobre José Lo dejen gozar la vida Si soy juicioso Qué aburrido Voy a una fiesta y no sé más Si llego solo Falta novia Si llevo novia A criticar Rubiaré en la calle Malo Pero en casa Ni pensar Rubiaré en la calle Rubiaré en la calle Malo Pero en casa Ni pensar Pícalo, pícalo Menos mal que esto ya no pasa Está resuelto Problema serio Ya no sé ni cómo actuar Yo digo que es por envidia Y otro dije por cuidar Y es que se ha vuelto un problema Ni fotos puedo subir Ni a Twitter, Instagram, Facebook Porque se agarran de ahí Yo no me meto con nadie No digo cómo vivir Ay hombre déjenme quieto Déjenme gozar a mí Pero les digo una cosa Una cosa merecida Hay hombres que al pobre José Lo dejen gozar la vida Hay hombres que al pobre José Lo dejen gozar la vida Si soy juicioso Qué aburrido Voy a una fiesta Y no sé más Si llego solo Falta novia Si llevo novia A criticar Rubiaré en la calle Malo Pero en casa Ni pensar Rubiaré en la calle Malo Pero en casa Ni pensar Pero les digo una cosa Una cosa merecida Hay hombres que al pobre José Lo dejen gozar la vida Hay hombres que al pobre José Lo dejen gozar la vida Y esas son las historias Costumbristas Que mantienen vivo Nuestro vallenato Y esas son las historias Y esas son las historias Gracias por ver el video.